Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo bueno reaparezco hace exactamente más o menos alrededor de un mes dos meses estuve un poquito ausente sin poderlos atender sin poderles traer conocimiento pero créanme que mientras estaba ausente estaba también ocupada aprendiendo bastantes cosas para nuevamente llegar a ustedes trayéndoles cosas nuevas y refrescantes bueno digámoslo así en esas palabras sandra liliana yaya wilches ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.inpo yatec.cf les da la bienvenida bien a continuación vamos a hacer el desarrollo emisión locución y conducción de este vídeo cuyo título tiene el bed project 2 y bueno no vamos a implementar ahorita todavía nada porque vamos primero a mostrar una herramienta bien interesante entonces va a estar incluida en este vídeo que es el número 45 de esta serie que se comenzó este año 2019 estando al mes de septiembre puedo contarles a ustedes que durante el mes de junio julio agosto está ocupada estudiando haciendo cursos ocupada estudiando auditoría interna con la ntc ISO 9001 estudiando también otras cosas que se llaman uso de excel y access para las aplicaciones administrativas y bueno bastante cosa interesante he aprendido para traerlo a este escenario y presentar los tres bueno la primera de este de este buen paquete de cosas nuevas que llegan que yo sé que a ustedes les van a servir de mucho mucho están entre ellas por ejemplo aprender a importar archivos de excel que son tipo macro que se encuentran habilitados con macro estos archivos están terminados en extensiones x lsm muchas veces uno tiene un x lsm que es un archivo de excel que es un habilitado de macros y uno piensa bueno eso será que también se puede traer al access por supuesto que sí con un programita que tiene que ver con importar se puede traer no solamente los x lsx sino también eso también se pueden traer los pdf también se pueden traer los png también se pueden traer los jpg bueno que no podemos traer nosotros hacia la axis vean punto número 2 también en algún momento vamos a hablar oportunamente de cómo manejar plantillas por ejemplo estamos en access y cómo vincular esa plantilla de word con access interesante ese es el punto 2 punto número 3 cómo aprender a borrar archivos cuando tenemos determinados archivos para borrar porque por alguna circunstancia los tenemos que eliminar a veces entran archivos por importación pero posteriormente después de terminado los procesos toca eliminar eso entonces cómo hacer un programita para poder eliminar eso número 4 aprender a trabajar por ejemplo lo que es el listado de las imágenes a veces nosotros por ejemplo en nuestro bed project 2 en un momento determinado a nivel de los eventos vamos a tener que tener una lista larga de fotografía de los eventos que desarrollamos por ejemplo la competencia 4x4 canicross ejemplo que se desarrolló ahorita el 15 de septiembre en tocancipá y por supuesto de ahí se genera una intensa galería de fotografías que pueden estar alrededor de las 300 fotografías imagínate amigo amiga si tú tienes que traer de 400 a 500 fotografías y todas trabajando las con el proceso del dato adjunto importe o sea ingrese acople no bárbaro terrible eso no no se puede manejar así porque eso ya es muy muy dispendioso muy complejo entonces una herramienta bien interesante que yo les voy a traer se la voy a exponer aquí pero lo importante es que ustedes también amigos amigas se encuentren bastante motivados para seguirme para continuar siguiéndome recuerden que conmigo pueden aprender mucho si es que hay que tener un poquito de paciencia para aprender porque pues como digo yo me pierdo a veces a ratos pero no crea que yo me pierdo es porque dije a ya me cansé de toda esta tarea no al contrario más me anima más me apasiona y más quiero aprender para que para traerles a este nuevo a este escenario nuevas cosas cosas que tal vez ustedes en otros en otros lados no van a encontrar y solamente los podrán encontrar aquí en este escenario de sandra liliana yaya wilches entonces bien amigos amigas vamos a empezar bueno la primera cosa entonces dentro de todo esto ya después más adelante seguiremos hablando de más cositas pero la primera cosa del momento para entrar e ilustrarlos es cómo hacemos para enlistar o visualizar las tablas que hasta el momento tenemos dentro de nuestra aplicación muchas veces si nosotros vamos a cerrar el tablero es decir el ribón y de ahí ya no le damos paso para que la gente mire las tablas que tenemos que muchas veces la gente mira las tablas es a través de el panel de navegación pero si nosotros por ejemplo construimos unos formularios y a través de esos podemos visualizar esas tablas no cierto concretamente mirar esas tablas todas esas tablas se encuentran registradas en un sistema vamos a empezar a mostrar esa parte bueno la primera cosa es que en nuestra base de datos del web project una nueva cosa que llega al web project es lo siguiente y lo voy a decir así bueno en nuestro web project habitualmente vamos a entrar aquí jiménez carlos damos un enter escribimos 1 2 3 que es la clave entramos llegamos a nuestro menú principal entonces vamos a entrar al proceso vamos a cargar nuestro ribón aquí decimos activar botones opción vamos a decirle dar mape listo una vez dentro entonces sacamos acá este formulario con clic derecho cerrar vamos a llamar el panel de navegación en este momento nosotros vamos a mirar que de aquí todo lo que tenemos todo 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 lo que está acá no encontramos en este momento elementos concretamente que 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 digamos son parte del sistema no generalmente cuando ustedes abren encuentran tablas formularios consultas informe pero no encuentran hay cosas especiales que el sistema tiene bueno yo tuve aquí la oportunidad de darle archivo o sea darle una instrucción así que dice archivo opciones base de datos actual seguidamente vamos bajando aquí con la barra de desplazamiento vertical y nos ubicamos donde dice opciones de navegación vamos aquí donde dice mostrar objetos del sistema lo marcamos porque generalmente está desmarcado cuando está desmarcado vamos aquí a desmarcarlo aceptar aceptar y aceptar no se observan esos elementos especiales de los que voy a hablar si ahí no lo no los vemos por ninguna parte porque se encuentran ocultos pero yo quiero ver esos objetos especiales que tiene el sistema entonces voy aquí archivo a las opciones me voy aquí a base de datos actual entonces aquí me voy a remitir a la barra de desplazamiento vertical entonces tomo aquí donde dice opciones de navegación de este ítem de navegación y aquí en la izquierda en la parte inferior donde dice opciones de presentación voy a cargar el cuadrito de la casilla de selección sí que dice mostrar objetos del sistema ahí le va es un clic y seguidamente le digo aceptar después le diré nuevamente aceptar y después le iré a aceptar en ese momento si he hecho para abajo un poco estaré observando uno dos tres cuatro cinco seis elementos atenuados qué significa la palabra atenuado poco densos en el color sí poco denso en el color es decir color gris no es color negro sino es color gris y esos elementos son netamente tablas que son muy propias del sistema siempre van a estar toda la vida ocultos porque porque guardan cualquier cantidad especiales que solamente los que ya van en el máster los que ya son grandes programadores son los únicos que los manejan y básicamente para cuando queremos hacer cosas muy altamente especiales muy altamente especiales entonces bien que tenemos acá nosotros tenemos un archivo especial que se llama m6 object m6 object vamos a escribirlo acá m6 object m6 object para que no se nos vaya a olvidar vamos a hacer lo siguiente yo voy aquí a tomar el magnificador Ahí está, entonces entro atrás aquí a Excel y lo voy a magnificar para que ustedes lo puedan ver Ahí lo tenemos MSIS Object, para que no se nos olvide Este representa una tabla que contiene todos los objetos ¿Cuáles son todos esos objetos? Los formularios, las consultas, los informes, las tablas Entonces, si en este momento yo quisiera visualizar tablas, anotaría un número que es el 8 Pero para poder hacer eso bien, vamos a tomar en uso unas consultas Yo ya tengo aquí construidas dos consultas y tengo construido dos formularios Entonces la intención es que en uno de los formularios se vean toda la lista de las tablas Que son parte de la aplicación BetProject 2 Y todas las tablas que hacen parte de esas tablas alternativas Que no son propiamente la tabla donde se guardan datos y todo eso de la parte maestra Sino son cosas alternativas, digamos, como opcionales, ocasionales Que se usan de vez en cuando ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos aquí otra vez a quitar aquí el magnificador Bien, entonces para esto tenemos siguiente a esto un detalle Cuando nosotros estamos haciendo uso del MSysObject Con MSysObject podemos nosotros trabajar la construcción de formularios Podemos trabajar la construcción de consultas de selección Y así de esa manera podemos mirar elementos especiales dentro de nuestra aplicación Entonces acá tenemos unas consultas, ya las voy a llamar acá Que se llama LISTAR Yo le escribo aquí la palabra LISTAR Son dos consultas de selección Una se llama QRY LISTAR TABLAS ALT Donde ALT significa alternativo Y la otra se llama QRY LISTAR TABLAS AP Donde AP significa aplicación Y tengo dos formularios sencillos Donde voy a visualizar las tablas de la aplicación Y las tablas alternativas Para poder ver eso, por ejemplo Si yo aquí lanzo FRM LISTAR TABLAS FRM RAYAL PISO LISTAR TABLAS Me van a visualizar solamente Las tablas que tiene mi aplicación ¿No es cierto? Lo que tiene aquí, por ejemplo Que M BITACORA BITACORA TM M MASCOTA RAYACITAS M MASCOTA CONSULTAS M MASCOTA HISTORIA M MASCOTA HISTORIA BAJAS M MASCOTA MEDICAMENTOS M MASCOTA RECETA M MASCOTA RECETAMED M MASCOTA VACUNACIÓN Después viene MBO BAJA MP CLASE ETH MP DOC ETH MP PERSONAS 1 2, 3, 4, 5 MP PERSONAS 2 ETH Las de los productos MPR de compra DED MPR de compra GRL Que es el general Y M TERRAZAS La de M USUARIOS Y M USUARIOS AXIS Eso es todo lo que tenemos nosotros Y las alternativas Y las alternativas Cuando le hacemos aquí Son solamente tres Que son TIPO CONTADOR TES SERVICIOS PRODUCTOS Y TESONAS No tenemos nada más ahí O sea, esas son básicamente Las tablitas que tenemos en este momento Podríamos mejorar notablemente Los formularios ¿Sí? Por lo menos para decir Bueno, cuántas tablas tenemos De tal cosa De la raza De mascotas ¿Cuántas? De productos ¿Cuántas? De personas ¿Cuántas? ¿Sí? Para tener un conocimiento Presente De lo que nuestra aplicación maneja Entonces Para eso Nosotros tenemos que construir Las consultas de selección Entonces En las consultas de selección Por ejemplo Acá tenemos La primera Que dice AP Vamos a hacer un clic derecho Y vamos a visualizar Nuestra consulta de selección Que se llama QRG Raya al piso Listar Tablas AP ¿Qué tiene nuestra Consulta de selección? Cuenta con cuatro Campos Bueno Entre hecho Tres campos Uno de estos Ya viene programado ¿Para qué? Para visualizar Lo que quiero observar El campo Que nosotros Tenemos acá Name Hace parte De esa tabla Llamada MSysObject El campo Type Hace parte De MSysObject Y el Flags Flags Vamos a pensar Bueno Alguien me preguntara ¿Qué es un Flags? Ah bueno No tenemos ahorita Dispénsemelo Ahorita No tengo internet Se cayó La internet Porque ha estado Lloviendo Bueno La DNA está reparando Entonces Bueno De todos modos Lo cierto Es que Esta consulta De selección Lo que va a hacer Es Mostrar Todo Lo que no Tenga referencia En el nombre Con MSys Es decir Cuando estamos Con esta columna Name Lo que vamos a decir Es No me muestre Por eso dice No es como Dice No me muestre Lo que es MSys Asterisco Y esta frase Entre comillas Vamos a mirarla Más detenidamente A ver Ahí Ahí la podemos apreciar Está mejor El lente No es como Entonces Hay una comilla MSys Hay un asterisco Hay un asterisco Y hay comilla Comilla doble MSys Asterisco Comilla Ese es el término Like No es cierto Pero de aquí dice No es como O sea Quiere decir Que no me permita Si Observar Todos esos elementos Que estén Con este término MSys Solamente Me muestre Lo que sea Diferente A eso Muéstreme Y ordenadamente Todo lo que sea Diferente A MSys ¿Listo? Por eso dice MSys Asterisco Y esto está Encerrado entre comillas Bueno ¿Qué tipo? El número 1 1 ¿Por qué 1? Porque el objeto Aquí numerados Los objetos Todo lo que tiene que ver Con tablas Están enunciados Con el número 1 Por eso ponemos El número 1 Y después El FLAX Entonces ponemos Algo diferente A 8 Bueno Después les explicaré Un poco más con detalles Lo del término FLAX Y Tenemos por último Una función Para poder Mejorar Notablemente Nuestra consulta Y se llama El término IZX IZQ Que significa Izquierda ¿Qué es izquierda? Las palabras en inglés Es LEFT L-E-F-T LEFT ¿Qué significa? Que a NAME Que es el campo Que tiene el nombre Le vamos a quitar O le vamos a extraer El primer carácter El primer carácter La primera posición I-X I-Z Q Abre paréntesis Entre corchetes El nombre De la expresión De esta tabla Que se llama MC's Object Que es NAME Luego cerramos Con punto y coma Y ponemos el número 1 ¿Por qué número 1? Porque es una sola letra La que vamos a quitar Una sola letra ¿Para qué? Para que a través De esa sola letra Digamos Mira Solamente quiero que me muestre Lo que empieza con M Lo que empieza con M Entonces entre comillas En el criterio Le ponemos M Entre comillas doble Le ponemos M Así viene a quedar Prácticamente Nuestra consulta ¿Sí? Y el cuadrito Que está acá Queda sin marcar No se marca ¿Por qué? Porque eso no se va a ver Eso es un estado Que está perteneciendo Al criterio Es decir Cuando usted lo quiera trabajar Recuerde que usted lo puede hacer Desde una expresión Que se llama generador Desde ahí usted puede utilizar Definir esa expresión Entonces usted define La función IZQ Entre paréntesis Y entre corchetes El nombre de la expresión De ese dominio Que en este caso Es MC's Object Luego punto y coma Y luego la cantidad de caracteres Que va a extraer Desde la izquierda Óyalo bien Extraer Desde la izquierda ¿Cuántos? Uno No más Así que si usted quiere extraer Dos, tres, cuatro Bueno Dependiendo de eso Así mismo también tiene que Ser coherente Con lo que está aquí En el criterio ¿De acuerdo? Bueno Una vez que ya tenemos eso Entonces Cerramos esa consulta Cerramos esa consulta La guardamos Cerramos la consulta Y preparamos el Formulario Entonces el formulario Aquí lo vamos a llamar Aquí Vamos a abrir aquí Se llama FRM Raya al piso Listar Tablas Ahí vamos a visualizar Todas las tablas De la aplicación BetProject Dos Así que En ese Formulario Básicamente Lo que vamos a hacer Es construir un formulario Forma Continua O sea De varios Elementos Estilo Varios Elementos Entonces En el Origen Del registro Incluimos Incluimos Entrado Automáticamente Debe haberse retirado El selector De registro Botones de navegación Debe estar habilitada La barra de desplazamiento Que diga ambas Debe estar el botón De control Y el botón De cerrar Activo Digámosle sí Y no más Eso es todo Entonces Eso para ese Formulario Y lo mismo También para el Formulario Siguiente Que se llama FRM Listar Tablas ALT Donde también Aquí vamos a Referir En el Origen De registro Acuere Yerra Y al piso Listar Tablas ALT Vamos a mirar Ahorita Como queda La tabla De ALT Pero antes De eso Entonces Editemos El formulario De FRM Raya al piso Listar Tablas Clic derecho Vista diseño Entonces Esto es lo sencillo Que tenemos nosotros acá Titular De este formulario Listado de tablas De la aplicación Nombre Y debajo Acá en el detalle Pues está la referencia Del campo Name Porque estamos haciendo Alusión Al nombre De la tabla MSIS Object Que se encuentra Incorporada En una consulta De selección Cuyo nombre Es QRY Raya al piso Listar Tablas AP En la hoja De propiedades De este formulario En el dato Que es la ficha Usted podrá apreciar Está aquí La referencia De El nombre De la consulta De selección Que es QRY Raya al piso Listar Tablas AP ¿Sí? Entonces Ahí está funcionando En esa manera ¿Ok? Y acá donde dice Entrae datos Dirá no Permitir agregar Dirá no No Listo Ok No es nada más ahí Lo que debe de tener presente Entonces Esa información Queda ahí Y entonces Así de esta manera Es que vamos a poder visualizar Los nombres De todas Las Tablas De todas Las Tablas Que estamos construyendo En el Bed Ya después Concretamente A nivel del proceso Podremos visualizar De cada elemento Por ejemplo De lo que tiene que ver Con usuarios Cuáles son las Tablas De lo que tiene que ver Con personas Cuáles son las Tablas De lo que tiene que ver Con mascotas Cuáles son las Tablas De lo que tiene que ver Con productos Cuáles son las Tablas ¿Sí? De lo que tiene que ver Con otras cosas Cuáles son las Tablas Sin que tengamos Que recurrir Al panel De navegación O sea Estamos buscando Es simplemente Establecer Conceptos Inmediatos Que puedan servir A los usuarios Cuando están manejando Todo esto Porque es que los usuarios Pueden decir Es que mire Tenemos un problema Pero es que no sabemos Cómo se llama el problema Y entonces no sabemos Cómo pedirle Al desarrollador Que nos arregle problemas Si no conocemos El nombre del problema Entonces Si no conocemos El nombre del problema No conocemos El nombre de la solución Así está La cosa Bueno Entonces Aquí Entonces queda Esta parte Ahí lista En esa misma manera Vamos a cerrar acá Y miramos La otra consulta Que se llama Query Real piso Listar ALT Clic derecho Vista diseño Entonces en esta Tenemos lo siguiente Seguimos Enunciando Que no queremos ver Ningún nombre Que tenga Emesis Al comienzo Por eso se le pone Comilla Emesis Asterisco Comilla Porque estamos diciéndole No es como Emesis Sino Sino que muestra Otra cosa Diferente A eso que estamos Enunciando Por eso estamos Armando el criterio De esa manera Seguimos con el tipo Uno Luego con Flags Diferente a Ocho Y luego Para terminar Dejamos acá Una función Que se llama Izq Que significa Left Que significa Extraer Entonces es una función Entonces entre paréntesis Y entre corchetes Va el nombre de la expresión Del dominio Emesis Object Que en este caso La expresión es Name Punto y coma Y el número uno ¿Por qué? Porque vamos a sacar Una sola letra ¿Cuál es esa letra? Lo que sea igual a T O sea que me muestre Todo lo que empiece con T Entonces tendrá T Servicios T Zonas Etcétera ¿De acuerdo? Entonces así que ahora Enunciada esa consulta ¿Sí? De Emesis Object Bueno Oh Mmm Es que Vamos aquí a A terminar Bueno Entonces tenemos eso Ya Listo Entonces así de esta manera Es que visualizamos ya Nuestros formularios ¿No? Entonces este es formulario Para ver las alternativas De la aplicación Y por otro lado Están las que podemos ver De toda la aplicación De todas las tablas Que están funcionando En nuestra aplicación Sin embargo Uno dice Ay pero espérate Porque me hace falta aquí Por lo menos Tener presente Cuántas tablas Están trabajando En mi aplicación En general ¿Cuántas? Entonces como quisiéramos Saber esa parte Entonces simplemente Hacemos lo siguiente A nivel de FRM Rayar piso Listar tablas Hacemos un clic derecho Le decimos vista diseño Y simplemente Lo que vamos a hacer aquí En el pie del formulario Es agregarle Un cuadro de edición Entonces acá Decimos una B Ahí Aplicamos Le decimos organizar Le decimos apilado Seguidamente Nos vamos al formato Le vamos a poner aquí El color Un negro Y acá resaltamos ¿No? Esto acá le ponemos Un color verdecito Como lo hemos estado Trabajando ¿Sí? Esto también Un color verde Tanto Esta parte Que está acá Podemos ponerle El color Amarillo Así Bueno Esta parte acá Se la ponemos En un color Como ¿Qué sería? Color Un Como Un naranja Aquí también Un naranjita Y acá también Un naranja Ahí Este acá En la Alternar Alternar Color de fila Le dejamos Sin color Ya lo está Bueno Entonces aquí Donde hice Este texto 11 Vamos a escribirle así Total Objetos Tablas De la Aplicación ¿Sí? Listo Ahí está Y aquí En donde dice Independiente En el diseño En la hoja de propiedades En datos En el origen del control Abrimos los tres puntos Y en el generador de expresiones Escribimos Igual Cuenta Enter Esta es una función ¿No? Entonces Ahí asterisco Y cierra con paréntesis No es más Le decimos aceptar Y ahí ya termina la parte Y pues obviamente Como esto es un número Entonces este numerito Lo vamos aquí a alinear A la derecha Perfecto Eso es todo Hacemos un clic derecho Le decimos guardar Esto mismo lo podríamos decir Acá también Guardar esto aquí Copia Control C Entonces vamos acá también A este Vista diseño Entonces aquí Abrimos Ahí Pegamos Esto ahí Ok Tan 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 Bueno Ahí está Lo mismo Los colores Como hicimos con el otro Entonces acá Vamos al formato Es el color Morado Aquí también Morado acá también Acá le ponemos El color verde Ok A este le ponemos El color Amarillo Bueno Listo Esto lo vamos aquí A alargar un poquito Más Ahí Perfecto Está bien Creo que no sería Más aquí Entonces aquí Total objetos Tablas de la aplicación Bueno Si Aquí si queremos Ponerle acá Al final Digamos Especiales Podemos decirle así Especiales Ok Bueno Entonces guardamos esto Cerramos acá Guardamos esto Cerramos acá Entonces cuando las cargamos Ahí tenemos la primera Son 24 Y acá tenemos esta Son solo 3 Si Entonces ese es el compendio De la lista de tablas Que tenemos de BetProject Ahora la cuestión es En donde las vamos a conectar De acuerdo Donde vamos a conectar Esa información Bien Entonces Una vez que tenemos esto Nos vamos acá Donde dice Panel Si Panel ingreso O panel principal Panel principal Si miramos acá No Cerramos acá Oh Cerrar Panel ingreso Oh Cerrar Panel inicial Entonces aquí Le decimos Nosotros Jiménez Carlos Damos un enter 1, 2, 3 Aquí Entonces ¿Dónde lo vamos a meter? Procesos En los procesos Es donde vamos a meter Esa parte Entonces aquí dice Activar botones Opción Desactivar botones Opción Actualizar contadores Limpieza total Tablas máster Bitácora Aplicación Importar desde Excel Entonces aquí abrimos Un nuevo botón Que diga Listar objetos Aplicación Listar objetos Aplicación ¿De acuerdo? Entonces en este En este de acá Es donde montamos Esa parte ¿Ok? Entonces hacemos aquí Una vista diseño Bueno De acá Entonces vamos a decirle Procesos Aquí botones Le decimos Dharma P Para cerrar aquí Clic derecho Cerrar O Bueno Entonces como salimos de acá Entonces volvamos Ah Perdón Vamos a volver a entrar acá Entonces sacamos las cosas Bien Bien Como debe ser Jiménez Carlos Enter 1, 2, 3 Procesos Entonces aquí Activar botones Opción Dar Dar Map Ahí Ya Listo Aquí clic derecho Vista diseño Cerramos acá Entonces quedamos con este acá Entonces este elemento Como está acá Entonces acá Creamos otro botón Control C Control V Y a este botón Que está acá Entonces le vamos a decir ahí Listar objetos Aplicación Listar objetos Aplicación Sí Listar objetos Aplicación Entonces Este mismo de acá No es cierto Nosotros tenemos Procesos Entonces aquí Tenemos lo siguiente Como vamos a hacer Una nueva Una nueva tabla ¿No? Entonces pues Cojamos este mismo esquema Que tenemos acá Este mismo esquema Que tenemos acá Y construimos entonces La parte de las tablas ¿Sí? Tablas de la aplicación Y tablas alternativas ¿No? Bueno Entonces ¿Cómo lo haríamos acá? Como esto se llama FM FM MS Procesos Vamos a buscarlo acá FM MS 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 Procesos Ahí está Entonces de este mismo Clic derecho Sacamos una copia Control C Y Control V ¿No? Y ese lo llamamos Procesos Uno Ahí está ¿Sí? Uno Entonces Ya teniendo eso acá Entonces aquí A este que está aquí Vista diseño Simplemente De los botones acá que tenemos Entonces dejamos solamente Por ahora Dos No más Quitamos acá Dos Entonces uno Uno se va a llamar Tablas Aplicación Y el otro sería Tablas Alter Tablas Especiales Digámoslo así Tablas Especiales Aplicación ¿Sí? O secundarias Bueno como los queramos poner ¿No es cierto? Entonces esto de aquí Lo dejamos en el centro Ahí Entonces acá A esta Entonces acá Relativamente En el código ¿No es cierto? En el código De esto que tenemos acá De este formulario Aquí hay un código Entonces Todo Ese código Que está acá Todo esto Se va Y Entonces tomamos acá Acá le damos Hoja de propiedades Entonces eventos Entonces este Lo vamos a llamar Do CMD Punto Open For Entonces le diríamos FRM Raya al piso Listar Tablas ¿Sí? ¿Sí? Sencillo así Y a este Le llamaríamos Do CMD Punto Open For Iríamos FRM Listar Tablas ALT ¿Listo? Y Entonces Una vez que ya tenemos esto así Guardamos esto Se guarda Esto se cierra Ya este acá Simplemente le vamos a decir Que vamos a llamar a FM MS Procesos 1 Do CMD Punto Open For Entonces FM MS Procesos 1 Procesos 1 Listo ¿Sí? FM MS Procesos 1 Listo Entonces se guarda Guardamos Y cerramos Bueno Entonces ya Con esto Prácticamente Tenemos Montado Esa parte Enter 1 2 3 Entonces vamos aquí al proceso Vamos a listar Objetos de la aplicación Vamos a las tablas Ahí se observan las 24 tablas que tenemos ¿Sí? Eh Acá tenemos las tablas especiales ¿Sí? Pero Resulta que la gente puede tomar la tendencia a modificar los nombres Entonces ¿Cómo hacemos para Quitarle esa propiedad de que pueda modificar los nombres? Bueno Ya vamos para allá Entonces Sobre esta que está acá Clic derecho Vista diseño Así como está Cerremos acá Clic derecho Cerrar Entonces vamos aquí al código ¿Sí? Vamos a ir aquí al código Entonces acá Clic derecho Propiedades Eh Perdón Eh Acá Eh Propiedades ¿No es cierto? Y acá tocamos los tres punticos Para llegar al editor de Visual Basic Entonces aquí Simplemente hacemos lo siguiente Uno Dos Tres Cuatro O sea Cuatro comas Y le decimos Read it only O sea Que únicamente de lectura Ya a este también le hacemos lo mismo Un Dos Tres Cuatro Y acá Le ponemos eso De esta manera ¿Qué hacemos? De esta manera Evitamos Que la gente Le cambie el nombre a las cosas Evitamos que le cambie el nombre a las cosas ¿Listo? Un Dos Tres Le damos aquí a aceptar Y luego aquí procesos ¿No? Listar objetos de aplicación Aquí ¿Listo? Entonces si aquí alguien intenta cambiar algo No puede hacerlo ¿Sí? No puede hacerlo acá Está difícil Ahí no lo puede hacer ¿Ves? Es consultar Estamos listando Estamos observando No podemos modificar absolutamente nada de lo que está ahí ¿De acuerdo? Ahí está Bueno Entonces así de esta manera Queda presente ya esa parte ahí Y Bueno mis amigos y amigas Espero en la próxima ocasión Que se pueda O sea en el próximo video Están les mostrando Otras cosas bien interesantes Bueno Entonces vamos a salir de aquí Lo más seguro es que muchos querrán Esta aplicación hasta aquí donde van Sí Yo la voy a facilitar A través de internet Se la voy a facilitar Para que ustedes la puedan tener Entonces en este video Número 45 Yo les voy a dejar el enlace Anotado Para que ustedes a través de ese enlace La puedan descargar Yo la subo a mega Y ustedes puedan descargar Ese A través de ese enlace La base de datos Y con eso Siguen muy juiciosamente Aprendiendo conmigo ¿No? Y bueno Aquí me queda un espacio adicional Para echar Echar pauta A lo que yo hago Bueno Amigo, amigo En este momento Hay facultades Bien interesantes Para hacer aplicaciones Muy interesantes En el orden de Excel Y en el orden de Access En el orden de Access En el orden de Word Bueno Hay mucha cosa interesante Para poderles a ustedes colaborar Si usted es una persona Que es administrador de un negocio Presidente de un negocio Fundador de un negocio Alguien muy importante O un representante legal De ese negocio Y está buscando En la En la internet Una persona Que sea un Total Mago en Access Me encontró Lo cierto es que Las personas Que estén interesadas En buscar este talento humano Solamente tienen que Remitirse A través de la web www.info.yate.cf Y A través de ella Ustedes se registran Dejan su nombre Cuéntenme De qué país son Es muy importante Esa parte Entonces En el asunto Me dicen Necesito su ayuda O necesito Sus servicios Y en el Mensaje Me cuentan Pues todo el rollo De lo que quieren hacer A vuelta Yo les estaré Contando Qué vale El servicio Y cómo se puede pagar Dónde se paga Cómo se sube La información Cómo se mantiene Esa Ese medio Comunicativo Entre usted Y mi persona Para poder Llevar A cabo El ejercicio De las directrices O sea Para que usted Me oriente Y en la medida En que usted Me oriente Y me diga Qué es lo que realmente Quiere Y cómo lo quiere Entonces así mismo Yo también le iré Trabajando Casi siempre Por lo general Cualquier trabajo Que sale En este ámbito Siempre son Dos meses Tres meses Cuatro meses Porque muchas veces La gente le pinta a uno Cosas que aparentemente Son de un mes Pero créame Que nunca es así Siempre me llevo La sorpresa De que La mayor parte De las cosas Que yo hago Son por encima De los dos meses Otras veces Tres meses Otras veces Cuatro meses Pues entonces Bueno Ya lo estaremos Hablando en el correo Electrónico El precio Que eso tiene Lo importante Aquí es El compromiso La entrega Que hay Respecto a Todo esto Créame Que ustedes No van a quedar Decepcionados Con el trabajo Pues aquí se busca Todo que fluya Entonces Simplemente usted A través de correo Electrónico Me dice Sandra Necesito sus servicios Y yo estaré Inmediatamente Comunicándome con usted Y le estaré contando Todo el detalle Como es La forma de empezar Yo puedo asistir Puedo asesorar Puedo orientar Puedo enseñar Puedo desarrollar También Porque muchas veces La gente dice Mira yo no tengo tiempo Para ponerme a desarrollar Pero tú eres una maga Hazlo tú Y yo te doy simplemente Las directrices Yo he trabajado Con gente de varios países He trabajado Con gente de Costa Rica Con gente de Chile Con gente de Argentina Con gente de México Con gente de Honduras Con gente de España Con gente colombiana Con gente venezolana Con gente peruana Con gente de Ecuador Panamá Puerto Rico Guatemala Estados Unidos Y hay unas personas Por allá de Australia Este ha sido Prácticamente mi escenario Donde yo me He desempeñado Entonces pues Les puedo ayudar Bastante En esta materia Como les digo Buenas cosas Asoman En estos tiempos Y es Que vamos a aprender Cosas bien interesantes Donde vamos a poder Trabajar con el escenario De Word Y con el escenario De Access Con el escenario De Excel Y con el escenario De Access Entonces va a ser Bastante rica La ilustración Y también Las diferentes Situaciones Que se presenten Porque Pues hoy por hoy En el mundo En que vivimos Hay mucha gente Exigente Mucha gente Quiere cosas especiales Pero tal vez a veces No está tampoco La gente preparada Pero tal vez a veces Tampoco la universidad Está preparada Pero tal vez a veces La universidad Puede tenerlo todo Pero la gente No tiene el dinero Suficiente Para cancelar Lo que vale Todo esto Y muchas veces Hay personas Como el caso mío Que nos la pasamos El resto de todo Nuestro tiempo Investigando Escudriñando Indagando Aprendiendo Cualquier cantidad De cosas Simplemente Para traerles A ustedes Algo rico Algo novedoso Algo Con lo que usted Se pueda empoderar Algo que usted Se lleve a su bolsillo Algo que usted Se lleve a su vida Que con eso Usted pueda vivir Dignamente Hasta el final De sus días Eso es lo que buscamos Acá Infoyayate Busca Darles a ustedes Dignificarlos a ustedes Beneficiarlos a ustedes Con toda esta cantidad De conocimiento Obviamente Que como todo Yo no estoy siempre Esperando de las entidades Gubernamentales Que me den a mi Donaciones No Amigo Yo me muero de hambre Esperando eso Yo lo único Que siempre espero Es que me salga Un cliente Afluente Económicamente Solvente Económicamente E interesado Bastante En lo que se quiera hacer Y con harta paciencia También Porque es que hay gente Que también No tiene paciencia Hay gente que Ya viene traumatizada Con la presión Del trabajo Con la Con el ejercicio De que La alta Dirección Bajo la cual Bajo la cual Él está gobernado Lo suficiente Apoyo Y valoro El esfuerzo Y sería Y sería injusto Entrador Entrador Sea propietario Fundador Fundador Presidente ¿Qué más sería? Representante legal Bueno Cualquiera de esas formas De esas figuras Incluso hasta docente Yo aquí Poco a poco En la medida Que vamos a ir trabajando Yo se los iré dando A conocer Tenemos nuestros Diferentes espacios De almacenamiento Los storage Para poder a través De ellos Subir la información Para que usted Al otro lado La pueda descargar Sin ningún problema Como es el caso De Mega Entonces yo a través De Mega Le subo a usted Toda la información Como son Los videos La base de datos Todo lo que usted necesite Para que Esa aplicación Fluya Para que esa aplicación Funcione Perfectamente Y así de esta manera Así de esta manera Puede usted Y mi persona Trabajar Muy bien Los pagos Siempre se hacen A través de Western Union Si No los hacemos A través de cuentas bancarias Siempre los hago A través de Western Union Utilizo ese sistema Me parece más cómodo Porque yo la verdad Pues en los bancos Tristemente En mi país Colombia No confío en ningún banco Así que Pues Sencillamente El pago se hace A través de Western Union Si estamos dentro de Colombia Se hace a través De esa reentrega Efectiva Que toca pagar Una cuota Que es el valor del giro Ni modo Nos toca pagarlo Si Entonces Eso Pero Ya es un sistema Que Todos lo manejamos Casi así Y pues yo Con ese sistema Así estoy contenta Bien Otro punto importante Hay gente que siempre Queda tonando Queda sonando Esa parte Uy pero Será que si Se podrá hacer Negocios Con Sandra Liliana Porque bueno Ella habla en el video Pero Será que si Es esa señora Confiable Será que con ella Si se pueden hacer Negocios Por supuesto Que si amigo Mira Si algo A lo que yo siempre Le he tenido miedo Es a que me azoten En una red social Yo veo mucho A diario Como a personas De mi país Las azotan A diario En esas redes sociales Que ustedes no se imaginan Imagínense en mi pellejo En una red social Siendo azotada Porque no cumplí Con el compromiso Porque no cumplí Con un trabajo Porque me hice La de las gafas Porque recibí el dinero Y muy corruptamente Me lo comí Y no hice nada No soy de esas personas Siempre estoy Luchando Por defender Los derechos humanos De las personas Porque las personas Tienen un derecho humano Consagrado y fundamental Y es la educación Por eso es que En mi set Ustedes nunca me estarán Escuchando a mí Sandra le está cobrando A las personas Por enseñar No Yo en ningún momento Estoy cobrando por enseñar Estoy cobrando Por cosas adicionales Que surgen En ese proceso de formación Porque hay personas Que dicen Oye tan chévere Sandra sabe mucho Sandra nos puede servir En nuestro equipo de trabajo Para hacer la aplicación Que tenemos De nómina De inventarios De logística De educación Etcétera Etcétera De tanta cosa que hay Entonces Eso es adicional Eso es aparte Eso no tiene nada que ver Con la formación Porque ya mucho Estamos cumpliendo Con entregarle a usted Un video Preparado Producto de una experiencia De trabajo Y adicionalmente Una base de datos Que puede costar un dineral Pero sin embargo La estamos entregando Entonces nosotros ¿Por qué? Porque estamos consagrando El hecho De un derecho Fundamental Que a usted Como a mí Nos pertenece Un derecho El derecho A la educación Mientras exista En el mundo Educación Menos ignorantes Habrán Menos idiotas 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 A mi persona Aquí estoy Latente Para poderle Ayudar Muchas gracias Y nos estamos viendo En un próximo video Entonces este video Número 45 Del Bet Project Se terminó Hasta pronto Y muchas gracias